Hola, ¿cómo se toman los blocos? Los tengo que llevar. ¿De acuerdo? Hola, ¿cómo se toman los blocos? ¡Venga, hola! ¡Vamos, por favor! Chicos, por favor. Por favor. ¡Shh! ¡Shh! ¿Ya? 65 años. Venga, nos vamos a Madrid. Solo le puedo dar programa a la derecha. No le entiendas detrás. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Se puede robar? ¡Sí! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Wow you can't afford this! It's okay for me. No, I can't afford it! Bate! Wait, what else is this? Wait, what else? Not that I'll do this. What's up, what's up? What's up, what's up, what's up? What's up? What's up, what's up? You could be around here. Ahora, lo vamos a juntar, estamos también por aquí. Ahora, hasta llegar a la batería, con los codos que voy a poner. De acuerdo, entonces tenemos que pasar primero con los codos, y luego con el segundo y con el tercero. ¿Vale? Por favor. Dos de aquí, 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 dos de aquí. ¿Vale? Dos de aquí, dos de aquí. ¡Vale! 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 Se lo sube. Se lo pone en la cuerpillada montada. Va a poner el... ¿De acuerdo? Todos juntos. Tenemos que pasar primero por el fondo de la derecha, luego pasamos a la izquierda, lo vamos a poner frente y lo vamos a hacer en el fondo. ¿Vale? Todo juntos. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Se va a pegar? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! El equipo rosa, el Camarillo, el Camarillo. El equipo rosa, el Camarillo, el Camarillo. Se quedó un poco complicado comportarse como alguien que tiene sus específicos años. Y nada, al mejor tendría que haber un chubo, es una cosa que os queréis más dificultad. Sí, porque era un lastre en los pies para que no pudiera ir y movernos tan rápido. Pero bueno, ya está. ¡Porf! ¡Ah! ¡Ah! ¿Que no nos suman los puntos? Bueno, no nos los suman mientras que Chechu va a montar. ¿Quién me ayuda a sumar? No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!